Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, para esta versión 2023 del Gran Premio Mónaco, el equipo McLaren cambia por completo su decoración y bueno, como sabemos el conjunto papaya volverá a introducir una nueva decoración con motivo del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 en esta ocasión en homenaje a la Triple Corona y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos, la escudería McLaren lucirá menos papaya de lo habitual para esta versión 2023 del Gran Premio Mónaco para que la marca capitaneada por Zac Fraun vuelva a apostar por un cambio de colores como ya hicieron hace algunas temporadas atrás cuando vistieron a su monoplaza MSL 35M de la temporada 2021 de Celeste Gulf con el que devolvieron a la escudería británica devolvieron a la escudería británica al podio del principado de la mano del británico Lando Norris y bueno sin embargo, en esta ocasión McLaren decidió homenajearse a sí misma por uno de sus mayores logros de la historia del automovilismo como es haber conseguido la Triple Corona y bueno, hito consistente en ganar 3 de las competencias más exigentes y legendarias del mundo del deporte motor como son el Gran Premio Mónaco de Fórmula 1, las 500 millas de Indianapolis, precisamente la IndyCar y las 24 horas de Le Mans en el World Endurance Championship y bueno, uno de los granditos de este deporte que como piloto solamente fue capaz de conseguir el británico Graham Hill apodado Mr. Mónaco por las 5 victorias que cosechó en este trazado urbano y bueno, en el caso de McLaren su expansionismo como marca le permitió sumarse a este reconocimiento no oficial como marca por lo que van a recordar estos grandes momentos de su historia tintando diferentes franjas de su coche de 2023 con los colores representativos de sus laureados vehículos algo similar a lo que está haciendo también la Indianapolis 500 o Indy 500 o 500 millas de Indianapolis como quieran decirle, que se disputarán también el mismo fin de semana y la que los capitaneados por Brown poseen importantes opciones para sus 3 pilotos oficiales y bueno, habiendo logrado el mayor logro en el automovilismo al completar la Triple Corona estamos orgullosos de celebrar la exitosa historia de McLaren Racing con una decoración especial en el Gran Premio Mónaco 2023 en línea con la celebración de nuestro 60 aniversario en honor al legado de Bruce McLaren la decoración rinda homenaje a las 3 victorias que forman el galardón de la Triple Corona eso comentó Zach Fraunken es el CEO del equipo misiladum walking acerca del diseño especial del coche para este fin de semana y bueno, es un privilegio participar en las celebraciones del 60 aniversario McLaren Racing y combinar 3 icónicas libreas de McLaren ganadora de carreras en una sola para el Gran Premio Mónaco de 2023 será un momento especial para todo el equipo McLaren tiene un récord impresionante en Monte Carlo y a nivel personal, haber experimentado un podio en la carrera 2021 fue un gran honor estaremos compitiendo duro en un coche con una gran apariencia para celebrar a Bruce McLaren y el increíble legado del equipo eso señaló Lando Norris quien incidió en el año especial para el equipo domicilado en walking que celebra en este 2023 su aniversario número 60 y bueno, y esto sentenció también el debutante de esta actual temporada Oscar Piastri quien se prepara para estrenarse en Mónaco como nuevo piloto titular de Fórmula 1 y bueno, la decoración de la Triple Corona se ve increíble y no puedo imaginar una mejor manera de experimentar mi primer Gran Premio de Mónaco como piloto de Fórmula 1 con McLaren Racing Bruce McLaren fue un ganador en Monte Carlo en 1962 y el equipo McLaren tiene una gran historia en el Gran Premio Mónaco me sentiré increíblemente orgulloso formar parte de la parrilla en el MCL 60 con los mismos colores que los tres coches que de carrera ganadores la Triple Corona bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao bueno, y con esto me ha gustado